La alcaldía de Montería confirmó que fue reactivada la pavimentación de algunos tramos del barrio Campo Alegre incluida en el plan de pavimentación de cuatro barrios del occidente del municipio que debió ser suspendida por amenazas que habrían hecho hombres de las autodefensas gaitanistas de Colombia y que fueron reportadas por el contratista desde el pasado mes de agosto. Según la administración, con el fundido de 120 metros de concreto hidráulico en la calle 32A desde la carrera 1W hasta la 3W se reactivó la obra en Campo Alegre. Aseguran que esta semana se completaron 380 metros de los 500 metros previstos para este tramo que llegará hasta la carrera 4W. La próxima semana se fundirán los metros restantes. Confían en que a finales de la otra semana inicien los trabajos de fundición en la calle 31A donde se pavimentarán 470 metros lineales. Para la fecha de común acuerdo entre el contratista, la interventoría y la alcaldía de Montería se suspendió el contrato de infraestructura mediante el cual se pavimentaban sectores de 4 barrios del occidente de Montería. El contrato general de pavimentación comprende 10 tramos, unos 2.900 metros lineales en los barrios El Dorado, Campo Alegre, La Esperanza y Manuel Jiménez. El representante legal del consorcio intersocial Luigi Pugliese Mercado expuso inconvenientes en un informe sustentado ante la interventoría y luego de analizarse la situación se decidió suspender la obra de común acuerdo. La que hoy está reactivada es la pavimentación que rodea el centro verde de la alcaldía y desde donde despacha el mandatario saliente del municipio. Este es un proyecto de 7.700 millones de pesos que aportó el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, DPS y que contrató el municipio.